Bueno, estamos discutiendo de Logan, porque digo que a Deus que yo tengo mis objeciones a la actuación de Hugh Jackman. Ah, no, es aceptable que una película no te guste, ¿no? Pero lo que sí mencionabas era de que sientes que no está como justificada esa furia que tiene Hugh Jackman. Expresada actualmente, ¿no? Yo sí pienso que sí está... Es que subrayas más ciertos momentos de enojo si hay contrastes, si hay contraluz, ¿no? Y no... Le hace bullying al pobre Charles. Es que también tienes que ponerlo en contexto, porque Wolverine siempre ha sido así. Wolverine es un personaje que siempre está enojado con todo, porque aparte está sin un rasgo de lo que es en realidad. O sea, no sabe quién es. Y encima de eso, si lo pones así en la película, he estado cuidando al mutante más poderoso, que básicamente lo puede matar de un dolor de cabeza. Pues obviamente ya llega un punto donde sí... Es como cuando tratas a una persona con estas discapacidades, o sea, como un anciano, y te empiezas a aburrir de algún momento, ¿no? Pero estás justificando al personaje literario. No, estuve justificando al personaje también. Pero el personaje actoral puede tener matices que le dan más credibilidad a eso que tú dices. Podría ser. Yo sí siento que sí tienen los matices. No tan esclarecidos, sí, es como un poquito más para escarbarle y todo eso. Es como lo mismo también la relación de... Me gustó más el albino. ¿El albino? ¿Este Calibán? Sí, su cuestión actoral, y además cómo se suicida al final, este... Para no seguir traicionando a sus amigos. Bueno, estamos ya, este... Agarrando espacios de las películas como hace mucho tiempo. Aunque ya todo el mundo la vio, creo, ¿no? Sí, de hecho... Pero bueno, ahí vas a hablar de otra cosa. Sí, fíjate que... Bueno, no había podido venir en la otra semana, y fue Power Rangers. También esta semana se estrena Ghost in the Shell. Son dos películas que, desde el momento en que vi la cartelera, porque dije... Ah, va a salir la B y la Bestia, y luego va a seguir Power Rangers, y luego va a seguir Ghost in the Shell. Dije, creo que no voy a ir al cine estos... Por lo menos este mes, ¿no? Fui a ver Power Rangers, que esa fue la de la semana pasada. Me entretuvo, y me sorprende su calidad para hacer una película de los Power Rangers, ¿no? No es una película excelente. De hecho, ni siquiera podría decirte que es una película buena, pero es una película que me entretuvo en ese sentido. Creo que arregla lo que siempre he pensado de los Power Rangers, es que no tienen una identidad los personajes. No sé si los conozcas, creo. ¿Tus hijos en algún momento vieron a Power Rangers? Sí. ¿Te hartaron con... Nunca les puse mucha atención. Básicamente, es lo que yo digo, no sé por qué no conecto con ellos, porque básicamente son cosas que deberían gustarme. O sea, son botargas, son un programa japonés que traen a Estados Unidos, y en Estados Unidos lo desbaratijan, y ellos hacen con las escenas de acción un programa con actores estadounidenses. Entonces, es una simbiosis muy extraña que logran hacer, y nunca he conectado con ellos. Y yo creo que es porque, lejos de identificarlos, nada más los identificas por el color. No los identificas por el color. La experiencia con las series japonesas llegó hasta La Señorita Cometa. Marino y la patrulla oceánica. Marino yo no la he visto, pero La Señorita Cometa sí, porque mi mamá la veía. De hecho, hace poquito salió en un box set muy interesante. Pero... ¿Qué más fue una minifalda espectacular? Ah, claro. Sobre todo si eras niño. Sí. Había un niño gordo, ¿no? Que era Toru, ¿no? Sí. Bueno, no nos perdamos del tema un poquito. Y entonces, este... Aquí yo siento que mejoran ese aspecto porque empiezas a conocer a los adolescentes, y como que tienen una personalidad y justificaciones por lo que les pasa. O sea, porque al principio no se llevan bien. Es más o menos como una película de John Hughes. Muchos lo comparan así, y creo que el entender eso, sobre todo por el Club de los Cinco. ¿Esa sí la has visto? Donde salía Emilio Estevez y... Te confieso que no. Ah, no. Bueno, haz de cuenta que es como que están todos castigados, y ves al deportivo, a la famosa, al nerd, al raro y todo esto. Y aquí lo aplican igual. Entonces, solamente no se conectan porque son de diferentes grupos sociales. Y, pues, por azares del destino comienzan a ser amigos. Y toda esa parte me gusta. O sea, me gusta mucho cuando empiezan a generar relaciones, cuando empiezan a platicar de sus problemas para que ellos los entiendan y, pues, básicamente formar una familia porque nadie más los quiere. Pero es hasta el punto donde se ponen los trajes, donde digo, bueno, creo que ya la película ya me perdió. De alguna manera, te entiendo película, es una película de los Power Rangers, tienes que hacer eso. Pero me gustó mucho el desarrollo que tenía. No es perfecto. Sí hay unos personajes... Para la audiencia prendida. Sí, pero es muy raro porque... No sé a qué le está apuntando esa película. O sea, los fanáticos de los Power Rangers ya somos muy... Bueno, yo no soy fanático, pero me tocaron. Pero ya somos muy viejos. Entonces, si vas a ver una película de Power Rangers, vas a verla y piensas que va a ser como un reboot serio, como un tratamiento oscuro, pero también tiene chistes como para niños y luego chistes vulgares. O sea, como que no sabe tener un balance de eso. Sin embargo, estuve entretenido. O sea, las escenas de acción estaban como... Apague mi cerebro. Y, pues, disfruté de eso. Eso lo explica todo. Pero lo volviste a encender para escribir tu artículo sobre Max Headroom, que me gustó mucho. ¿Sí? Ese sí era fanático yo. ¿Sí te gustaba Max Headroom? Era una cosa muy extraña. Sí, que le recomiendo mucho a los noventeros. Ochenteros y noventeros. Ochenteros y noventeros. El artículo de hoy en Zona Franca de Deus. Que era muy extraño Max Headroom porque, es lo que yo digo, estaba muy adelantado en cualquiera de sus etapas, porque como un programa... Conceptualmente, porque técnicamente... No, técnicamente era la cosa más fácil del mundo. O sea, básicamente ponías como una especie de stop motion al actor. Y, de hecho, le ponías un traje de goma que él odiaba usar. Pero en el concepto de que veías videos musicales, porque eso fue antes de BBC Butcat. Él veía videos musicales y luego los detenía, luego los cambiaba, luego empezaba a burlarse de ti por ser humano. Y luego también tuvo una especie de talk show donde también se burlaba de... O sea, me acuerdo que en un episodio llega Boy George y dice, Oh, ¿se acuerdan de Boy George? No, yo tampoco. Pero aquí lo tenemos en entrevista y la tiene ahí en vivo. Y luego tuvo un programa de concursos donde cambiaba las reglas cada episodio. Entonces, es como, ¿por qué hacen un programa donde sea tan detestable? Y eso ya es parte de nuestra cultura de internet. Es decir, o sea, ves tipos que hacen bromas en la calle y todo eso. Y todos esos son como una especie de hijos de Max Headroom, ¿no? Y pues la serie que tuvo, que fue del 87, que hoy cumple 30 años, justamente hoy, yo creo que fue muy adelantada para su época. A pesar de tener 14 episodios, es una serie muy crítica del sistema. De alguna manera un poquito hipócrita por decir, bueno, o sea, te lo hacen unos publicistas que se están quejando de que los controlan todos, pero básicamente la publicidad controla a la gente para que compren. Y, de hecho, no sé si supiste cuál fue el destino de los directores de Max Headroom. No. Ellos fueron los que dirigieron la película de Super Mario. Super Mario, ¿verdad? Siempre sale a flote el tema de Super Mario la película aquí, ¿verdad? Ya van como cuatro veces que la mencionamos. Un día hay que hablar de Super Mario. Dedicarle un segmento. Esta película, pues, acabó con la carrera de ellos dos. Ya no volvieron a dirigir porque se pelearon, porque tenían, justamente cuando salieron del programa tenían como los egos muy levantados porque la crítica fue muy buena con la serie. Pero la audiencia, pues, no mostraba lo mismo. Entonces, se quedó ahí apagado. Entonces, ahí sí pueden checarla, de hecho. ¿Son un poco contemporáneos los expedientes secretos de los X-Files? No tanto, porque los expedientes secretos como que siguen una dinámica muy clásica. No sé si... Sí, sí, sí. Pero en épocas no son contemporáneos. No, los expedientes secretos X son del 93, si no me equivoco. Son posteriores. Son posteriores. Es más vanguardista Max Leandro. Y, bueno, de la película de esta semana, fíjate que salió Café Society. Esa sí tuviste la oportunidad de verla. Ya la vi. Yo no he tenido la oportunidad de verla. Me voy a lanzar probablemente. Buena película. ¿Es buena? Buena película de Woody Allen. Bueno, ya con este relax que trae... Sí, de que ya es como muy... Con una aparente superficialidad, pero que no lo es tanto. Es falsa. Una falsa superficialidad. Pero es una pugna entre sus... Un tema suyo, una dicotomía suya. Los Ángeles y Nueva York. El chico de Nueva York que se va a Los Ángeles a tratar de... Sobre todo porque es en la época clásica. Hacer cine. Bueno, pues en los años 20s. Pero detrás de eso está la pugna que siempre Woody Allen ha tenido con Hollywood, ¿no? Sí, que siempre ha sido... Obviamente temas clásicos, bueno, pues mafiosos aparecen por ahí. Productores de películas, ¿no? Y pasó así un bombo y platillo, ¿verdad? O sea, fue del año pasado y... Pues como que ni siquiera tuvo... En la ceremonia de premios ni nada de eso, ¿verdad? No, no, no. O sea, ya nos estamos olvidando de Woody Allen. Pero no, pues ha sido la... Woody Allen con una o dos cosas ha sido muy espectacular. En el mundo convencional del cine. Pero regularmente sus grandes películas ahí están y... Chico, ¿cuál fue la última gran película de Woody Allen? Cinematográficamente hablando, quizás Match Point. Sí, porque yo diría que en el guión yo creo que estaba Blue Jasmine. También Blue Jasmine, yo creo que es buena. Pero no hizo tanto... Bueno, esas fueron las películas turísticas, ¿no? La de Roma, la de París, la de Barcelona. Otra en Londres. Match Point ocurre en Londres. Sí, que de hecho tuvo como su etapa de turismo, ¿no? Y le pagaban. Le pagaban para hacer las películas. Las ciudades... Salía relativamente barato, pero sí una película de Woody Allen. Pues no son películas caras. Y le daba ahí un caché a las ciudades, ¿no? Yo creo que se convirtió como en moda. Sí, porque luego después empezó a hacer como otras... Tiene como sus etapas con las actrices sobre todo, ¿no? O sea, de Match Point con Scarlett Johansson luego hizo otras tres películas. De las cuales este... De Scoop. Scoop, que es la del mago, ¿no? Sí. Y no me acuerdo qué otra era. Y también hizo unas con Emma Stone, con Colin Firth. Bueno, y con Vicky Cristina Barcelona. Ah, Vicky Cristina Barcelona. Y con... ¿Quién es la actriz femenina? Pues ahí sale esta... Es Scarlett Johansson, ¿no? Es Scarlett Johansson. Es Scarlett Johansson y... Y Penélope Cruz y Javier Brotem. Sí, así es. Fueron tres con Scarlett. Pues esta es... Bueno, pero sí hay que ver que fue Society para los fanáticos de Woody Allen. O si no, para el que quiera ver cine con más carnita, porque la de esta semana es Ghost in the Shell. Ay. También debo decir que es una película que visualmente cumple. Pero viene de... Ghost in the Shell es una franquicia de Japón. Igual, vamos otra vez a tratar temas japoneses. Y es... Es muy esencial para entender el cine de ficción de los 90. O sea, por ejemplo, Matrix es... Le debe mucho a la obra de Ghost in the Shell, que es la película de Mamoru Goshu, la del 95. Esta película revolucionó mucho porque habla mucho sobre... Pues un androide que se dedica a investigar a un criminal que se hace pasar como el maestro de las magnetas. Y habla sobre qué es ser humano y todo. Eso es más o menos como las convicciones de decir Blade Runner, ¿no? O sea, de qué nos hace humanos y por qué este sentido de lo femenino. Porque el personaje generalmente sale desnudo en casi toda la película. Entonces, ella trata como de descubrir su valor femenino a pesar de ser un robot. Pero también se siente como una especie de andrógino en ese sentido. Está inspirado en un manga que yo la verdad no recomiendo porque el manga es como más vulgar. O sea, Mamoru Goshu vio eso y dijo, creo que puedo hacer algo más contemplativo con esto. Y este es una... Y este es una... Es una especie de remake que agarra elementos tanto... Le debe mucho a la película del 95, pero también agarra elementos de otras series que han salido a través del tiempo. Donde explica más el trasfondo del personaje principal. ¿Pero ya se hace en Occidente? ¿En Estados Unidos? No, de hecho se sigue trasladando en Japón. Estuvo la queja de que Scarlett Johansson interpretaba a un personaje japonés. Pero creo que es más... Es un problema que tenemos más arraigado en las Américas que en Japón. Porque cuando le preguntaban a los japoneses... Oye, ¿tú qué opinas de que Scarlett Johansson sea el protagonista de Ghost in the Shell? Ah, no, perfecto. Y ahora de hecho se ven mejor que los japoneses, ¿no? Entonces es como más un problema de tabú de lo políticamente correcto. ¿Acá no aparece desnuda? ¿Aparece con un traje? Sí, no. Sí aparece desnuda en una escena, pero no aparece desnuda la mayoría del tiempo como la otra. Digo, eso lo hizo que en Bajo la piel, que era una película independiente. Que es bastante buena. Independientemente de que salga desnuda. Y aquí como que omite mucho los elementos de esta... Es que es una película muy pausada, la del 95. Es una película que también se detiene en ciertos momentos para ver la animación de los barcos, de la gente pasar y todo eso. Y es muy hermosa en ese sentido. Aquí como que le dedican más a la cuestión de acción. Y visualmente sigue siendo sorprendente, pero omitiendo este aspecto reflexivo como que le hace daño a la propia película. Y a la vez no porque también es conclusiva. Porque el problema que tiene la del 95 es que no es conclusiva. Ese es el problema que yo siempre he tenido con esa película. De que termina en un punto donde te quedas... Y luego no hay segunda parte hasta dentro de 10 años. Y aquí como que sí lo logra, volviéndose un poco más torpe, por así decirlo. Pero no es una película horrible tampoco. Pero sí la recomiendas. Esa sí la recomiendo. Sí la verías. Sí. No, sí la vi. Sí la viste y la seguirías viendo. Muy bien. Ghost in the Shell. Ghost in the Shell y Pago Ranger 6 si te quieres apagar el cerebro. Y Café Sosa, Yeti, pues es una película que no necesitas apagar el cerebro, que lo vas a disfrutar. Sí, y que tampoco es un compendio de sociología ni nada por el estilo. Fluye muy bien, es una obra entretenida. Y respecto a Max Cutroom, si les interesa pueden mandarme un correo. Yo sé que la serie es muy difícil de conseguir, pero yo la tengo. No está en YouTube. No. Encontré el intro latino, lo cual fue bastante sorprendente porque dije, oh, alguien se acordó de esa serie y decidió subirlo a YouTube. Pero no está en los episodios. Yo tengo la serie, entonces si pueden mandarme un correo si les interesa, se los paso. Correcto. Bueno, yo me apunto ya, porque soy fanático de Max Cutroom. No está en Netflix ni en ninguno de estos lugares. No, tampoco. Qué barbaridad. Salió una edición de Shout Factory que es una que se dedica a hacer como programas de culto, pero eso fue hace como 15 años. Entonces ya no existe. Muy bien. Gracias, Deos. Nos vemos aquí la próxima semana. Luego hacemos la pausa en Semana Santa, pero aquí todavía nos vemos el viernes de dolores. El obligado programa de Semana Santa. Gracias. Continuamos ahora sí. Vamos al final del programa. Regreso en un momento después de la pausa.